Maite y yo no somos de la misma época dentro del baloncesto. ¿Cómo es que dos gente no se hablan? Y el por qué, quiero que usted me diga por qué no se hablaban. ¿Y cómo era que se entendían tanto en la cancha al punto de ser campeón? Pero ustedes no se hablaban. No hablábamos porque no éramos amigos. Usted tiene el récord de más tiro libre anotado, 68, de una temporada a otra. Usted tiene el récord de más partidos de manera consecutiva jugado, 189. Tiene el récord de ser el único en retirarse con 3,000 o más puntos y 700 o más asistencias. Si le tocara quedarse con un solo récord de esos tres, ¿con cuál luta se quedaría? Bien, buenas tardes, buenas noches, buen día, buena madrugada. ¿A quién tenemos en esta ocasión? Un ganador del título en el TBS distrital del año 1993 con el combinado de los Minas Milito. Por más de una década con la selección dominicana de baloncesto. Esto tiene récord, qué barbaridad, de más tiros libres encestados de forma consecutiva. Tiene récord, por Dios, de más partidos consecutivos disputados. Este señor solamente jugó del 79 al 90 y no se perdió ni un solo partido. Conocido, conocido como el hombre de hierro. Conocido como la computadora andante. Marega presente en esta ocasión. No lo intenten, que no sale igual. A la leyenda dentro y fuera, inmortal del deporte dominicano, Víctor Hansen. ¡Wow! ¡Qué honor tenerlo aquí! Gracias, gracias, Merenga. Es un honor para mí yo estar visitándote este tan prestigioso espacio. Ya tú tienes un legado de fanático detrás. Que vamos a darle su saludo. Saludamos a todos y a todas que estamos... Es un placer para mí yo poder conversar y poder contribuir con la experiencia adquirida durante toda la carrera en el baloncesto dominicano. No, el honor es mío. Gracias por su deferencia siempre. Usted estaba supuesto a venir antes, pero usted no estaba en el país. Y como yo siempre digo en público, con lo que hace en privado, de inmediato llegó al país, se desocupó un poco. Estoy disponible, Manuel, y gracias a Dios estamos aquí. Y para mí es un honor porque a través de ustedes estamos contando la historia, como yo siempre digo, de los que pusieron la semilla. Hoy vemos una cosecha en diferentes ámbitos del baloncesto, pero no podemos olvidar lo que plantaron esa semilla, lo que allanaron el camino. Y para mí la importancia radica ahí en usted darle el mismo amor a los de ahora, a los que vendrán y a los que pasaron, que forman parte de la historia del baloncesto dominicano. Así que un honor para mí y me llena de mucho orgullo. Óyeme, ya le cumplí a todo el mundo. Me tenía loco con usted. Víctor, pero que llevaste a Manolo Princes, que llevaste a Lolo Regú, que llevaste a Bellón, a Boyón. Sí, sí, pero Víctor Hansen para cuándo. Aquí lo tienen a Víctor Hansen. Así que un honor. Bueno, bien. Gracias, gracias, gracias. Déjame decirte que lo había visto a todos pasar por aquí y había disfrutado todo eso. José Molina también vi al Grillo en una ocasión. Lo había visto a todos. Carlos Paniagua, que también lo vi, que estuvo compareciendo dentro del programa. Pero estamos a tus órdenes y para los oyentes de este espacio, cualquier preguntita, cualquier cosa que quieran saber. Así es. Primero, si yo les menciono el club Los Coloides, ¿qué les llega a la mente? Bueno, me llega muchos años atrás, mi infancia, donde pude adquirir conocimiento que a la postre fue lo que me dieron. Las habilidades para yo poder incursionar en el baloncesto superior. Muchas personas que me ayudaron. Estuvo Zuna, Marino Mercedes, Darío Villar, entre otros, que fueron los primeros profesores que yo tuve durante mi infancia dentro del baloncesto. Y mis compañeros, Héctor Reynoso, que estuvo ahí, Roberto Abad, que estuvo en esos momentos. Nosotros teniendo 11, 12, 13 años. Y pudimos escalar todos juntos. Chu Mercedes, que no se puede quedar. Todos juntos y llegar en un momento ya al baloncesto superior. ¿Y cómo usted se enamora del baloncesto? Porque yo siempre hago esta pregunta. Porque en República Dominicana, para el que nos ve de otro país, el deporte rey es el béisbol. Y cuando un padre tiene un varón, generalmente lo inclina por el béisbol. ¿Cómo usted se inclinó por el baloncesto? Bueno, yo te voy a decir algo. Mi nombre viene por un pelotero. Ya tú sabes si mi padre quería que yo fuera pelotero. No podía yo escaparme de la ilusión de los padres dominicanos de tener un hijo pelotero. Era muy raro en esa época, pero era lo que se veía. Entonces, me puso Víctor por Víctico de Avalillo. ¡Qué barbaridad! Y yo no sabía que iba a jugar baloncesto, pero yo jugaba béisbol. Y un día, el colegio donde yo estudiaba, tenía que atravesar la cancha de los Minas, específicamente por el centro. Y ahí fui mirando los muchachitos jugando. Cada vez que cruzaba me paraba. Tenía deseos de comenzar ese entrenamiento, pero no tenía las habilidades, no sabía driblear, no sabía tirar, pero me gustaba. Me atraía el deporte. Y un día me dice un jugador de baloncesto que fue catalogado como uno de los mejores jugadores de mini baloncesto en el mundo. José Vanderpool, alias Papitín, me dice, él vivía detrás de mi casa, y me dice, Víctor, allí trajeron unos tableritos pequeños. Eran los primeros que llegaban a los Minas, y me dice, vamos a ir a jugar, porque ya yo estoy jugando. Y yo le dije, yo no sé jugar. Me dice, pero ven que todos están aprendiendo. Y yo fui, pero me quedé fuera, mirando específicamente lo que hacían los niños. Fui donde mi padre y le dije que me compraron una pelota de mini baloncesto. ¿Y qué le dijo su papá? Me dijo, ¿tú quieres jugar baloncesto? Sí, está bien. Y él me regala la pelota porque venían los reyes. Y comencé a entrenar en mi casa solo, mirando todos los ejercicios que le ponían a los niños. ¿Qué sucede? Duró tres meses adquiriendo habilidades, driblando la pelota con la mano, específicamente con la mano izquierda. Porque lo que yo veía en el entrenamiento era que el entrenador le decía, tienen que aprender con la izquierda. Entonces yo me concentré en la mano izquierda. Y todos los ejercicios lo hacía primero con la mano izquierda. Y el doble de veces que con la mano derecha, porque la mano derecha yo sentía que la podía dominar bien. A los tres meses fui a mi primer entrenamiento. Vaya sorpresa. Me dice el entrenador, ¿y dónde tú jugabas? Y yo, ¿cómo que dónde yo jugaba? En ningún sitio. Este es mi primer día. Me dice, ¿pero tú manejas la bola mejor que muchos de los jugadores? Y yo dije, no, yo entrené en mi casa, duré tres meses antes de venir. Y me dice, oh, yo te voy a meter en un equipo minibásquet que va a participar en el baloncesto del Distrito Nacional. Porque era conjunto el Distrito Nacional, era toda la parte este junto con lo que es el Distrito ahora. Y ahí entonces comencé a jugar muy nervioso, recuerdo, me pude destacar. Y a los 13 años ya yo era, si no, el que más se destacaba de mi equipo era el segundo mejor. Pero, perdón, ¿cuándo usted se da cuenta de que le llamó la atención el baloncesto y empieza a practicar solo? ¿A qué edad? Yo tenía 11 años para 12. O sea, que en un lapso de dos años, empezando grande a los 11, esos 11 años usted lo equiparó con dos años de entrenamiento prácticamente solo y a los 13 usted era un toleto. A los 13 ya yo estaba catalogado como el jugador o mejor jugador o segundo mejor jugador por mis compañeros, por mis compañeros. A los seis meses ya yo estaba entre los primeros, entre los primeros, a los seis meses, si recuerdo en esa ocasión. ¿Y cómo le fue en ese torneo? Muy nervioso, la primera vez. Tú sabes, jugaba Eugenio Perdomo, jugaba San Lázaro, jugaba Villa Francisca, jugaba Rafael Varia, jugaba Los Minas, jugaba San Carlos. Eran de los equipos principales. O lo mejor de lo mejor en la época. Los mejores de lo mejor en la época, de los principales jugadores de los equipos. Y entonces fue un principio bastante tedioso, pero desde que pasé ese torneo ya fue normal. Lo que le pasa a todos los niños, que en sus primeras presentaciones están nerviosos. Y a mí no fue una excepción dentro de las reglas del baloncesto, pero después de ahí ya me emocioné bastante. Pero a los 15 años, mi papá me llamó la atención. Sí, porque es un pelotero que queremos. Y a él le decían que yo jugaba muy bien el béisbol. Y entonces me sentó en una mesa y me dijo, lamentablemente, esta familia tiene que tener profesionales en educación. Y tú te me estás desviando de la escuela por practicar dos deportes. Tienes que elegir uno en este momento. Y su decisión fue fácil, me imagino. Para mí era fácil, pero para él es difícil. Ya tú sabes. Le dije, bueno, yo me voy a quedar con el básquetbol porque yo me veía mayores proyecciones en el baloncesto. Pero perdón, es una decisión interesante porque quizás, usted me puede corregir, en esa época no se pagaba tanto como ahora. Exacto. O sea, era un tema de pasión real. Exacto. El béisbol se veía como una profesión que te podía dar monetariamente un desarrollo y el baloncesto no tenía nada. Sí, sí. ¿Qué sucede? Que cuando le dije eso a mi padre, bajó la cabeza, pero respetó mi decisión. Me dijo yo, respeto, tú juegas básquetbol y estudias, no juegues béisbol. Y así se decidió. Mi familia es, por lo regular, o fue muy estudiosa. Yo tengo, tuve seis hermanos y todo el mundo fue profesional. ¿Qué estudió usted? Yo estudié ingeniería, pero no me gradué en ingeniería. Yo lo dejé en séptimo semestre por el baloncesto. No me arrepiento porque tuve esa gran distinción. O sea, me pude mostrar como un jugador excelente al tal extremo que me dio la concepción de estar dentro de los mejores atletas dominicanos. En la historia. Y yo por eso digo, cóntale, no me arrepiento. No, y tampoco le ha ido mal fuera, que vamos a hablar de eso ahora. Oye, pero déjame decirte. Sí, pero no me huele eso. Está bien. Mis compañeros, mis compañeros de universidad se lamentaron. Me decían, tú no puedes dejar de estudiar. Era otra época también. Era otra época. No, porque ellos decían que yo era tan buen estudiante que no podíamos desperdiciar. Ese profesional. Entonces, la inteligencia dentro del tabloncillo viene desde ahí, entonces. Ahorita yo te voy a decir. No, dígame. También te lo voy a decir. No, porque tú me vas a hacer esa pregunta y ahí es que yo te la voy a contestar. Está bien. Ahí es que yo te la voy a contestar. Entonces, elige el baloncesto, ya se decidió con 15 años, un muchachón ya usted. Sí, ya un jovencito. Un jovencito. ¿Cuál fue el primer torneo antes de los astros? El primer torneo de principalía que usted arrolló, que usted dijo, no, no, espérate, que yo soy duro de verdad. No, ya yo te dije que a los 13 años yo me gané el jugador más valioso. Ah, no me dijo eso. No, no te lo dije. Yo te dije que a los 13 años ya yo era o el mejor o el segundo. Hay que ser un poco humilde, pero yo me gané el jugador más valioso. Pero si se puede demostrar, no es arrogancia. ¿Se lo ganó el MVP? Sí. ¿Pollá? ¿Es demostrable eso? ¿Pollá? Entonces ya mis compañeros decían, no, ese muchacho es un fenómeno, es un fenómeno. Él puede ver para todos los sitios, puede anotar, puede pasar. Es un fenómeno. Y yo lo escuchaba, pero no me lo creía. Yo lo escuchaba, yo recuerdo. Yo lo escuchaba. Y decían, el único, bueno, te voy a decir, Sergio Vargas es amigo mío desde que tenemos esa edad. Él vivía a tres, cuatro casas de mi casa. Y Sergio decía, el único aquí que se sabía que tenía un seguro, un futuro asegurado. Será Víctor. Es Víctor. Digo, ¿quién creía que yo iba a ser artista? Nadie. Exacto. Él decía eso, pero porque ellos lo visualizaban. Yo no me lo creía. Pero sabía. Pero ya yo sabía, a los 17 años ya yo estaba en el baloncesto superior. Ahí vamos. Usted debuta en el 78 con los Astros. Háblenme primero de esa temporada de novato. ¿Cómo llega a los Astros? ¿Quién nos recluta? Y luego de eso, ¿cómo usted pudo tener el ímpetu de durar una temporada completa ya en la Liga Mayor de República Dominicana? Bueno, mira, yo venía escalando vertiginosamente las categorías. Yo jugué en un año infantil, juvenil, B y presuperior. Wow. En un solo año. Sí, en mitad de año hasta la mitad del otro año. Con 16 años, me imagino. Iba con 16 años, con 16 años subiendo. Y a los 17, ya yo tenía, ya se visualizaba todos los torneos. Me habían llamado para selecciones infantiles, selecciones juveniles. Ya lo había integrado. Había, había, había demostrado que tenía las habilidades. Y ya los dirigentes, nadie me conocía del lado del distrito, pero del lado de allá, digo, los dirigentes ya especializados del balonceto superior. Y cuando llego al presuperior, me toca el primer partido de inauguración con los Astros de Monte Carlo. Leandro de la Cruz, dirigente de Leandro de la Cruz. Leo López era el dirigente, el difunto Leo López. Leo López, claro. Era el dirigente de los Astros. Leandro lo asistía, estaba ahí. Y él fue a ese partido de inauguración, los coloides. Y me toca el partido. Y en ese encuentro, yo anoto 35 puntos como el Mador. Le fue mal. Para esa época y en ese momento. Una locura. Más o menos, no, más o menos. Más o menos. Para mí, más o menos. Más o menos. ¿Qué pasa, Beto? Yo metí a 40, 45. Pero. Ah, para el partido. Yo no me quiero adelantar, pero. Usted fue parte de esa revolución de armadores. Uh-huh. Que le enseñó a República Dominicana que se puede repartir, llevar el juego y clavarla. Uh-huh. Usted, Manolito Prince, fueron los primeros en hacer eso. O sea, 35 puntos hoy para un armador es mucho. Imagínese en esa época. Sin línea de tres. Sí, sin línea de tres. Entonces, ahí, al ver las habilidades que yo tenía, porque los jugadores de él y que tenía en el equipo superior, no pudieron en ese momento frenar esa ofensiva. De este muchachito. Así mismito, de un muchachito que hacía que decían, el muchachito de los Minas. El muchachito de los Minas. Era delgadito. No me veían muchas personas al vivir de aquel lado. Entonces, ahí él me llama, llama a mi dirigente, en aquel entonces, y le dice, mira, yo necesito que tú traigas a ese jugador. Al que nos mató hoy. Ajá, que lo traigas a los entrenamientos, que vamos a empezar el superior. Era el pre-superior para después ser superior. Ellos tenían muchos jugadores que eran estelares, pero que ya yo los conocía. Y ocurre que cuando fui a los entrenamientos, ellos se quedaban asombrados. Que cómo yo sabía, cómo yo tenía esos conocimientos del baloncesto. Porque yo me dediqué bastante a ver el juego. A estudiarlo. A estudiarlo. Yo me dediqué a estudiar el juego. Y me decían, cómo tú tienes esos conocimientos. Cómo tú puedes liberar la pelota de esa forma. Cómo tú puedes visualizar a los jugadores en la cancha. Y nadie, solamente explica una vez y ya tú sabes eso. Pero ellos no sabían que ya yo tenía todos esos fundamentos dentro de mi cabeza. Y que yo no lo estaba adquiriendo en ese momento. Ya, era experimentado. Es correcto. Ya usted tenía la teoría y usted lo ponía en práctica. En práctica. No al revés. Ellos me decían hasta algunas veces. ¿Cómo tú la pasaste ahí? Yo sabía que él estaba ahí hace rato. Observando. Vuelve a hacerlo. Vamos a hacer un ataque de zona. Y Leandro, me recuerdo, explicó el ataque de zona. Y nadie podía entrar en la pelota a donde él quería. Y dábamos dos movimientos. Y en el segundo movimiento, tac, estaba en la pelota. Decía, ¿cómo la metí? Porque yo realizaba los movimientos necesarios para atraer la defensa hacia un lado. Para poder pasar a donde yo quería. Un movimiento de distracción para un lado. De distracción para un lado o para el otro. Exactamente. Y yo decía, ¿cómo ellos no saben que eso se tiene que hacer? No. Y yo le voy. Me imagino que usted sabe por qué usted lo distraía. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo lo distraía porque yo quería realizar lo que se tenía que hacer. Usted lo distraía porque usted la metía también. Si usted no la mete del perímetro. Exacto. No hay distracción porque se le echan hacia atrás. Entonces se cierra la zona. Se cierra. Si te doy el espacio, me clava el hombre. Si lo doblo, hay uno solo y él lo reconoce. Y eso es parte. Eso es real. De su grandeza. Parte de su grandeza. Por eso usted es considerado por muchísima gente el mejor armador de todos los tiempos. En la misma conversación de Boyón, de Maíta, de Manolito Prince, de Joer Ramírez. El que usted quiere, elija. Déjame decirte, ahora que tú mientas a Boyón, y creo que esa pregunta tú me la puedes hacer. No va a haber un pasador como Boyón después. Él es el mejor pasador. El pasador. Pasador, sí, pasador. Él fue ofensivo, pero se olvidó de la ofensiva para ser mejor armador de juego. Sí, su mejor temporada ofensiva fue cuando ganó el MVP. Exacto. Bueno, que ganaron el campeonato ese año. Se lo ganó a Víctor Hansen en el 84. Ay, perdón, perdón que la acordé de eso. Lloré, lloré ese torneo. Le salía. Sí, lloré porque fue al último partido que llegamos. Sí, fue un final. Yo pensé que lo ganaba, pero... Sí, sí, sí. Y también, qué bueno rescatar. Más que una entrevista, vamos a hacer un conversatorio. Usted ve los números de Víctor Hansen. Dos asistencias por juego. Sí, 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 mi amor, pero hay que explicarte que las asistencias antes tenían que ser debajo del aro. Sí, obligado. Tú no podías picar. Ese otra. Usted sabe que usted ha sido el único jugador con 3,000 o más puntos y 700 asistencias en la historia del distrito. ¿Cómo no lo voy a saber si yo tengo una camiseta del año que yo hice ese récord en mi casa intacta todavía, así guardada? Nueve cita, nunca me la puse, me la regalaron. Wow. Me la regalaron con la foto, entregándome la pelota de 700 puntos. Asistencia. 700 asistencia. Son 700 y algo. Y más de 3,000 puntos. Yo creo que es el único jugador que ha realizado. El único que usted. Porque usted también ha sido de los pocos, que ha jugado 20 años. Y te voy a decir, tú hablaste de un récord que yo duré 12 años, del 79 al 90. Te lo voy a decir cuántos juegos jugó. Yo lo tengo aquí. Usted jugó del 79 al 90. 100 y algo. No, 186 juegos. Ajá. Dígame si eso no es una locura, señor. Pero déjame decirte, tú no sabes lo otro. ¿Qué es lo otro? Te voy a decir lo otro. Ese fue el único juego que yo perdí. Lo puede buscar. Que yo hasta mi carrera en los 20 años, ese fue el único juego que yo dejé de jugar. Sí, porque. Ay, mi madre. Espera. Porque usted inicia su temporada de novatos. Solamente juega cinco juegos. Cinco juegos. De ahí. Del 79 para allá. Ah, vaya. Toma. Usted tiene su dato fresco. Así que me gusta entrevistar a gente. Que esté claro. Excelente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, déjeme volar porque tengo que caerle atrás. Ah, no, espérese. Usted me mencionó algo de juvenil. Ja, yo tengo una anécdota. ¿Es verdad que Teruel lo cortó de un juvenil porque usted llegó tarde? No, 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 no. No, no. Yo me fui cortado en una ocasión, pero era porque yo era a los 16 años, muy jovencito. Y lo entiendo. Donde estaba Iván Mieses, Radames Díaz, Hugo Batista. Ellos tenían 18 años. Yo tenía 16. Fue el profesor Faisal Aver. Me llevó a su casa, Faisal. Y me dijo, tú tienes unas habilidades y una conciencia bastante clara. Pero te voy a decir algo. Yo no puedo sacar a aquellos que tienen una experiencia. Lo entendí perfectamente. ¿Qué hice? Dije, el próximo año me lo llevo. Y así fue. Bueno, yo desplacé a Hugo Batista en el equipo de los Astros. Pero dígalo sin miedo. El poco es que la gente tiene que saber que tenemos... Es que yo soy como medio tímido y medio humilde. El año volterior se llevó a todo el mundo. A todo el mundo. Exactamente, es verdad. Es verdad. Los números están ahí. Entonces hay algo. Pero espérate. Déjeme volver a la pregunta. Hubo una ocasión donde había alguien que se llamaba Palompino, era. Que usted llegó tarde, fue a una práctica. Ah, tú dices. Ah, lo ves. Yo tengo los datos. Ahora el nombre se me escapa. Era de San Carlos. De San Carlos. Y Teruel en el momento. ¡Paleón! ¡Paleón! Y Teruel en el momento dice, ¿qué yo hago? Porque Teruel tenía la fama de que era un tipo psicorrígido. Pero no era Fernando. Era Teruel. Era, era. No era Teruel. Era Teruel. Era. Era él. Porque él fue como lo contó. Osiris Duque. No, era Teruel porque él fue como lo contó. Fue él que te lo contó. Claro. Ay, lo tiré para adelante, profesor. Ay. No, ese es mi profesor. Sí, leyenda, leyenda. Leyenda, leyenda. Yo, yo mira. Me dijo, Manuel, lo que tú no sabes es que yo me fui más dolido que él. Porque yo sabía que él tenía más que tú el que estaba ahí. Pero no podía. Este, Fernando, cuando me descubrió, Fernando, yo me recuerdo todavía ahora. Me dijo, sigue jugando basquetbol. En La Vega. Sigue jugando basquetbol que tú vas a ser una estrella. Me recuerdo como ahora, me dijo Fernando. Wow. Sigue jugando basquetbol. Yo no había visto un muchachito así. Sigue jugando. Yo le dije, gracias, gracias, gracias. Y después ya estábamos aquí en la capital un año más tarde. Entonces, 79 y 80, su segunda y su tercera temporada con los astros. Y la última que usted promedia menos de 10 puntos. ¿Qué cambió luego de la temporada 80 que usted duró? No mucho, ¿no? Trece temporadas de manera consecutiva, promediando al menos 10 puntos como armador. Este, no. ¿Qué ocurrió? Yo era bien ofensivo. Bastante ofensivo. Y estudiando el juego, me di cuenta de que yo disfrutaba más poniendo a mis compañeros a anotar que yo a anotar. Wow. ¿Qué me pasó? Que ya yo jugaba con Evaristo Pérez, con Víctor Chacón, Vinicio Muñoz, Iván Mieses, el Grillo Vargas. Aquí pasó. Yo jugaba con eso y yo tenía alrededor de mis jugadores que podían resolver y jugábamos y nos divertíamos totalmente en el juego. Pero dentro de los astros, yo siempre seguía anotando. Yo siempre seguía anotando. Bajó la producción porque ya cuando voy a los minas todavía sigo produciendo ofensivamente. Pero en los últimos años, eso bajó mucho en los últimos años. Yo promediaba 15, 14. Yo llegué a anotar 39 puntos en el baloncesto superior. Llegué a coger 10 rebotes, dar 10 asistencias. Pero el deporte se iba como convirtiendo en más fundamento y más en conjunto. Y ese era el que ganaba. Sí, eso es lo que le digo, que luego del 80, usted duró 13 temporadas promediando más de 10. Más de 10. Entonces le hago la pregunta de una forma diferente. ¿Qué cambió en el 85? Porque el 85 ha sido, sin quizás, su mejor temporada a nivel de anotación. Casi 300 puntos, promedió casi 15 puntos por juego. Esa temporada en específico, ¿qué tiene de diferente y de especial? Ahí fue que empecé yo a ser el almador titular de la selección y a jugar con aquellos compañeros que te mencionaba. Y ya yo jugando para los Astros en el 86. Tuve buena temporada y en el 87, pero no tan productiva ofensivamente. Ya llega, ya están en el equipo, déjame decirte. El difunto Franchi Prat, Pedro Leandro Rodríguez, juego con Tepo Tapia, juego con el gato Jim Maldonado. No puedo tener la estelaridad ofensiva que ya yo tenía antes. Ahora vamos a repartir. Tengo un gato que mete 30, Franchi mete 20, Pedro Leandro mete 20 y Tepo mete 20. Usted es 10 y todo el mundo contento. Y todo el mundo contento. Inclusive, tú le preguntas a Pedro Leandro y dice, mi almador preferido, por algo. No era que yo quería que él me dijera sí. Yo lo que quería era que él se sintiera bien dentro del equipo. Tepo Tapia, la computadora, fue él que me puso la computadora. ¿Oh, sí? Sí, fue Tepo Tapia que me puso la computadora. Tepo me mandaba, me andaba corriendo como un loquito en la cancha, mi compadre. Y yo le decía, tranquilo que tú la vas a anotar ahora. Espérate, mira, vamos a hacer este movimiento y ponte donde yo te dije que yo te la voy a hacer llegar. Y cuando hacía y le llegaba la pelotilla y la anotaba, decía, ese tipo una computadora. Y se quedó así. Y se quedó así. Ese tipo una computadora. No discutan con ese tipo que ese tipo sabe todo lo que va a hacer. Entonces, si los astros tuvieron tan buen equipo en esa primera nueva temporada suya, ¿qué le faltó? Ustedes ganaron un título. Ellos ganaron, yo no estaba. Exacto. Pero, ¿qué pasó? Ahí Mauricio Baez y San Carlos tenían dos equipazos. Ay, perdón, adivina con quién ganaron. ¿A qué no me dices? Con Eugene Richardson, tú dices. ¿El dirigente cuál era? ¿El dirigente era Fernando Teruel? El mejor de todos los tiempos, brother. El más joven en ganar. El más viejo. El que ha ganado. Un niño vino de la vega y agarró con un equipazo. No, déjame decirte, Fernando ganó con los astros. Primero. Pero lo que le digo, que vino un niño de la vega. Y se convirtió en ese momento en el dirigente más joven en ganar. Y luego, el último campeonato, creo que fue con Bameso, con Los Prados. ¿Con Bameso, conmigo? Conmigo yo era su asistente. Se convirtió en el más viejo. No te merecemos a ti, Teruel. No te merecemos en este país. Demasiado duro. No, no, no. Iba a decir otra cosa, pero no la digo, no la digo. Te voy a decir algo, Manuel. Ya Fernando me quitó la entrevista. ¿Por qué? Con todo ese... No. No, lo que iba a decir, que lo voy a decir ya. Que el TBS, el Instituto, tiene más de 40 años. Sí. ¿Cuántas veces le habían dedicado un torneo a Teruel? No sé, no sé. Nunca. ¿Este? ¿Y por qué? ¿Qué cambió este año? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que vino aquí, vi. Que vino aquí. Le hicimos una entrevista que fue una enciclopedia. Y yo en la entrevista dije que no lo merece. Y es verdad que no lo merecemos, Teruel. Pero eso fue una coincidencia. Es una bella. Y desprendido total en todo lo que ha trabajado dentro del movimiento deportivo. Sí, 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 sí. Loco con usted, Teruel. Enfermo. Ajá. ¿Cómo no va a ser enfermo? Sí, él jugaba conmigo. Y lo puse a jugar. Y lo puse a meter 40 puntos en un juego. ¿Qué? ¿No te dijo eso? No. ¿No te dijo eso? Pregúntale para que tú veas. No, digámoslo. Digámoslo, digámoslo. Y a Fernando le tocó jugar conmigo. Y a Mario Galvez le tocó jugar en el equipo contrario. Digo, Fernando, haz lo que yo te digo. Lo que le decía a Tepo. Y ponte ahí que tú lo vas a tirar a meter porque tenemos que darle un espectáculo a Mario Galvez. Muchacho, el hombre fue que no fallaba una. Y yo lo acomodaba y lo ponía solo. ¿Y cuánto clavo eso? Como 40, te dije. Yo relajo. Sí. Y de día ahí para adelante yo soy su ídolo. Así sí. Lo hizo Lucía Celente. Seguro. ¿Cómo se va Víctor Hansen de Los Astros y llega en el 87 a Los Minas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se da esa transacción? Eso, Los Minas no tenía equipo superior. Y piden la franquicia para el club Los Minas. Se le concede. Pero ¿qué pasa? Yo era como si fuera un nativo de Los Astros. Nueve años ya. Y Los Minas exige sus jugadores. Porque en Mauricio Váez está el Chumel Cedes, Roberto Abadá. En San Lázaro está Héctor Reynoso, que era superior. Y yo estoy en Los Astros. Pero la salida mía de Los Astros, los Astros eran el más perjudicado de los equipos. Por el nivel que ya usted tenía. El nivel que ya yo tenía. Selección Nacional, Quinteto de la Selección Nacional. Y hubo algunas confrontaciones de yo quedarme. Yo no tenía problemas porque ya yo había hecho un hábitat dentro de Los Astros. Pero se decidió que yo tenía que ir al Club Los Minas. Y así se hace el traspaso. Se habla en la Asociación de Baloncesto del Distrito Nacional. Se conversa. Y ahí se hace el traspaso. Ahí comienzo yo a jugar con el equipo de Los Minas. Ya todos somos nuevos. Habíamos jugado hacía años anteriores, pero ya no jugábamos juntos. Otra vez a conocernos de nuevo. Química y ese tipo de cosas. ¿Ese primer año fue difícil? Sí, fue medio difícil el primer año. Sobre todo los primeros partidos. Osiris Duque era el dirigente en ese momento. Leyendo. Que por cierto, ¿cuándo que lo van a exaltar al Salón de la Fama? ¿Usted tiene esa respuesta ahí? No, yo no. ¿Qué le falta a Duque? ¿Ganar dos juegos más? Es que aquí la cosa, hay que decirla. Es que es una locura, Víctor Hansen. O sea, ¿qué le falta a Osiris Duque para hacer el Salón de la Fama? ¿El qué? Entonces usted lo dice por aquí. Y se ponen guapos. Pero deme un argumento. ¿Qué es lo que le falta? Ahorita Dios guarde. Desaparece de este mundo y le hacen 700 homenajes. Háganselo ahora en vida. Que su familia lo vea. Que él lo disfrute. Porque no es pidiendo tampoco. Es que él se lo ganó. Ya, cierro paréntesis. Mira, que déjame decirte que fue tan difícil lo de los Minas. Por ejemplo, Maite y yo nunca habíamos jugado juntos. Nunca nos habíamos juntado para jugar. Chu y yo habíamos jugado algunas veces. Y Roberto y yo sí habíamos jugado mucho juntos. Y Héctor Reynoso sí. Pero Chu, como era también menor que nosotros, jugaba en otras categorías. No podíamos jugar juntos. Habíamos jugado en la selección, en práctica de las selecciones nada más. Y ya había que conocer los jugadores. Uno se conocía, pero no había practicado juntos. Y había entonces que hacer algunos ajustes para poder realizar un buen trabajo. Y perdimos los primeros seis juegos. ¡Wow! Entrando. ¡Qué debut! ¡Qué debut! Pero después de ahí para allá, pudimos lograr ganar unos siete. Y nos metimos dentro de la pelea, clasificamos y llegamos a las finales de ese torneo. Nada más y nada menos que con San Carlos, que siempre había tenido un equipo bastante estable. Edgar De La Rosa, Ismael Tapia, Evaristo Pérez. Era de los jugadores estelares en ese momento. Luis Cruz, Luis Fría. El dirigente era Sergio Abreu. El dirigente era Sergio Abreu, exactamente. Y ya tú sabes. Y le ganó. 4-2. A su profesor de los primeros títulos de San Carlos. Le ganó a Osiri. Sí, le ganó a Osiri. Nosotros tuvimos la baja de Chicho Civilio en la final. Eso es verdad. La baja de Chicho Civilio en la final. Pero, dimos la pelea. Y como iniciaron, debe ser, déjame ver, espérate, porque debe ser de los pocos equipos, para no decir el único, en iniciar 0-6 y llegar a una final. Y llegar a una final. Debe ser de los pocos. La historia está ahí. El que empieza 0-6 ahora, se queda afuera porque ahora son 10 juegos. Antes eran 15. Antes eran 15. Y fue en alguna ocasión 20 partidos. En alguna ocasión 20, sí. 20 partidos. Bueno, ahí, si fuese 20, en esa ocasión se jugaron 20, déjame ver, déjame confirmarlo. En esa ocasión, ¿se jugaron 20? Se jugaron 20 juegos. Por eso ustedes llegaron a la final. Exactamente. Pero nosotros no sabíamos que íbamos a perder 6. Antes de que pusieran esa regla de los 20 partidos. Se jugó 20 juegos en el 87 y en el 88. En esos dos. Luego eran 15, 16 juegos. Pero hay algo. Maíta Mercedes, en un programa que yo elaboraba, voy a decir el nombre, en ese momento se llamaba Abriendo el Juego. En un programa de radio, por allá, por el 2015 o 16, fui invitado al programa. Y Maíta dijo. Oye, Maíta. Que ustedes duraron como tres temporadas sin hablarse. Y se entendían en la cancha y fueron campeones. ¿Cómo es que dos gente no se hablan? Y el por qué. Quiero que usted me diga por qué no se hablaban. ¿Y cómo era que se entendían tanto en la cancha al punto de ser campeón? Mira, Manuel, mira, tú sabes que Maíta y yo no crecimos. No somos de la misma época dentro del baloncesto. Yo le llevo cuatro años a Maíta jugando por encima de su edad. Y eso te hace no juntarte con el jugador. Y él jugaba de un club y yo jugaba de otro. No nos llegamos ni a enfrentar siquiera. Ni a enfrentar siquiera. Solamente en el baloncesto superior. ¿Qué sucede? Los fanáticos. Venía Maíta subiendo. Ya yo estaba aquí. Qué barbaridad. La rivalidad que cuál es mejor. Ay, muchachos, la rivalidad. Pero nosotros no teníamos ninguna rivalidad personal. Eran los fanáticos. Esto, esto, esto. Pero ustedes no se hablaban, baby. No hablábamos porque no éramos amigos. No nos juntábamos. Pero eso pasó. Sí, eso, 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 eso fue. Éramos jovencitos. Ahora déjame decirte. Cuando él llegó al equipo, no era que no hablábamos. Cruzábamos pocas palabras. Pero ¿y cómo era que se entendían entonces? Pero porque era el juego de baloncesto. Nosotros hablábamos, ponte aquí. Pero no era que éramos mudos y no íbamos. No era que eran enemigos. Enemigos, no, no, no. Pero tampoco eran amigos. No éramos amigos. No éramos amigos. Ustedes hablaban en lo puntual. Buenos días, buenos días. Saludos. Hola, hola. Adiós. ¿Qué jugada vamos a hacer? Esto, esto. Ve, sustituye, ve, allí. Eso sigue siendo raro. Porque ustedes eran lodotolete. Incluso, es tanto así que, Mayita, ¿qué posición juega? Uno. Y él lo mira, ¿quién era el uno? Yo. Usted, pero diga lo que la gente, para que la gente sepa. Y aún así, ustedes dos en la cancha se veían súper compenetrados. No, porque ya nosotros estábamos compenetrados. Porque tú sabes que esa rivalidad estaba afuera. Nosotros no éramos canchanchanes, no éramos panas. Yo soy pana de bollo. Pana, pana, pana desde muchachos. Y nos dábamos todos los tablazos del mundo. A mí me decían en la calle, él tiene mala fe. Digo, no, hombre, tranquilo. Porque eran hermanos fuera. Éramos hermanos fuera. Ok. Pero nos dábamos todos los tablazos del mundo. Bueno, llegamos a una final, uno contra el otro. Y cualquiera de los dos quería ganar. Y ganó bollo. Y ganó bollo. Lamentablemente. Hemos recordado eso. Mala vida. Entonces, ¿qué era lo que pasaba con Mayita en ese entonces? No, no eso, la rivalidad. Ok. Por ejemplo, Mayita tenía un seguidor, en paz descanse, se llama Darío. Y yo tenía otro seguidor que se llamaba Miguelón. Y ellos dos eran panes, esos dos seguidores. Y comenzaban a discutir. Que el mío mejor. No, que el mío mejor. Te digo algo. Mayita y yo nos sentamos en los minas hace unos días, hace un año ya más o menos, en un muro. Y si yo te digo que pasaron 20 personas que saben bien quiénes somos nosotros dos, se paraban. ¿Quién es el mejor? Ahora, yo lo voy a preguntar a usted. ¿Quién es el mejor? ¿Usted o Mayita? Mayita. Pero eso fue por manejo, que usted me lo dijo. Sí, porque yo no puedo decir que yo soy el mejor. Porque eso es algo malo que yo veo del dominicano. Si usted me pregunta a mí. Yo te voy a decir ahora, porque es que todo el mundo tiene cualidades diferentes. Mayita era el mejor tirador que yo de larga distancia. Y yo pensaba más en conseguir los compañeros. Él era más churingal. Él era más churingal que Almador. Pues yo le tengo un dato a usted. Usted jugó 12 años con la línea de 3. Sí. Y en 6 de esos 12 años, usted lanzó por encima del 40%. Y en 1, en específico, intentando 32 de paro, terminó con 50%. Yo sé. ¿Y entonces? Porque tú seleccionas diferente. Si yo no estoy abierto, no tiro. Pero el que tiene certeza en que va a anotar y que producir obligatorio casi dentro de un juego, hace muchos tiros indebidos. Lo que yo quiero significar es que usted dice que Mayita era mejor que usted de larga. De larga. Y yo traigo un dato de larga distancia. Exacto. Eso en el partido. Sí, sí. De larga distancia. Y usted lanzó en su carrera para 36% de tiros de 3. Que eso no es malo. Y para la época, que era algo nuevo, eso era una locura. ¿Qué sucede? ¿Por qué te digo? Mayita hacía, por ejemplo, 7 tiros de 3 y yo nada más hacía 2. Yo hacía 2 y tiraba, ¿tú sabes para qué? De 2, 1. 50%. Y Mayita tiraba de 7, 3. Sí, pero que me estás dando con la de Mito. Porque es que usted intentó 36. O sea, la línea de 3 llegó aquí. En 15 juegos, 32. Llegó aquí en el 86. Usted intentó 36 tiros. 44, 36, 28, 32, 37, 28, 46. Usted la tiraba. Lo que pasa es que usted quizás tiraba menos y tiraba de alta proporción. Pero el toque estaba ahí. ¿Y por qué no se menciona mucho a Víctor Hansen como a los mejores tripleros de este país? Si yo acabo de comprobar que usted la clavaba de verdad de 3. Porque tenía a lo mejor otras habilidades que se destacaban más. Digo yo. Pero se acaba de comprobar que usted la metía de 3. Anotaba. Qué barbaridad. Sí, anotaba, anotaba. Qué anotaba, Víctor. Usted era una bestia. Un abrazo para mi hermano, Maita Mercedes, que es de lo mío personal. Que tiene que venir a este programa para contar su historia. Él me lo dijo. Bueno, es tan así que antes de usted venir para acá, ¿con quién se encontró? Con Maita Mercedes. Y me dijo, ay, ay, yo no he ido. Yo tengo que ir para allá. No, pero yo lo espero. Tengo muy buena relación con Maita. Muy buena. Y esa historia yo la cuento porque él la contó. Y eso es lo que habla bien de ustedes dos. Para mí. Eso pasó más entre los fanáticos. Nosotros somos dos jugadores hermanos. Nos hemos compenetrado bastante bien. Hemos trabajado mucho. Y un ser con unas muy buenas cualidades, Maita. Es un trabajador incansable. La gente no se da cuenta y no sabe que mucho del desarrollo del baloncesto dominicano viene con ese programa que dirige Maita de hace muchos años. Y que fue ideado por él, consensuado junto con el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto y que ha dado su fruto. Jan Montero viene de chiquito, Andresito viene de temprano en esos programas. Por eso se dan a conocer, por eso consiguen becas. La gente no sabe. Sí, porque para llegar a día hay que pasar por uno. Sí. Nosotros, nosotros pusimos la primera piedra, Manolo Príncipe, Perrozón. Después vino la camada de Boyón, Víctor Hansen, Evarito Pérez, que no cobrábamos dinero. Conseguimos a lo mejor un poquito de fama, de publicidad, de relaciones más o menos. Pero ahora ellos están cosechando todo ese fruto sembrado, toda esa semilla sembrada. Ahora mismo para la NBA el baloncesto no era global, el baloncesto era cerrado. Y ahora todos esos jugadores están cosechando eso. Nos alegramos. ¿Y quién tiene que ver con eso? La Federación y el programa que dirige Mayta Mercedes. Hay que dársela a Mayta, hay que dársela a Melvin López. Exacto. Y a todos los coches que están ahí, está también ahí mi pana Freddy Sánchez. Hay que dársela a Uribe también. Que Uribe como toda persona pública de un cargo importante. Tiene luces y sombras. Ahora yo creo que las luces son más. Sí, 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 no, desde luego. Pero por mucho. Mira, todos en la vida siempre te van a buscar lo negativo que tú has tenido. Todo el mundo tiene algo negativo. Sí, sí. Porque lo positivo ya todo el mundo lo acepta, pero quiere buscar que arreglen lo negativo. Exacto. Eso es lo que pasa. Exacto. No, que Víctor Hansen metió 35, pero falló el tiro libre. Exactamente. Pero sin mi 35 puntos, ese tiro libre no era importante. No llegaba. ¿Tú entiendes? Tengo un dirigente que me decía desde pequeño, Leandro de la Cruz. Nadie sabe por lo que se pierde un encuentro. Uy. Dentro del encuentro, dentro de la trayectoria del encuentro, pasan tantas cosas que cuando tú vienes al final y perdiste de un punto, ¿tú no sabes por cuál? Tú no sabes por cuál. Ah, ¿el tiro libre final? No. No. Y la bola que perdiste en el primer cuarto. Exacto. Vinicius Muñoz falló en el año 1986. Un tiro libre. Un tiro libre para conseguir una medalla de plata, asegurar la medalla de plata. Santiago 86. Pero nadie se recuerda del tiro de tres que anotó antes de... Wow, Dios mío, qué ejemplo más bueno. Falta y vale de tres. De tres. Se está acabando el mundo. Ah, pero falló el tiro libre. Mi amor, si no metes a falta y vale, el tiro libre no existe. Es verdad, muy buen ejemplo. Eso es. Que se lo perdió ese campeonato, su hermano Boyón, por una lesión. Recuerdo el último día del entrenamiento. Todo eso yo recuerdo. Chacón no recuerda muchas cosas, pero yo la recuerdo todas. No, Chacón no recuerda nada que es diferente. Yo la recuerdo toda. Boyón se lesionó ese último día en la mañana. Estábamos entrenando a las 10 de la mañana en el Palacio de los Deportes. En la cancha estábamos bien sudados. Resbaló y se lesionó a las rodillas. Una cosa. Yo veo que usted se maneja bastante bien. Voy a ver si logro sacarle esta respuesta. Es verdad que en esa última jugada del campeonato del 93, esa jugada era para el grillo y Maíta, siendo Maíta, la tiró atento a él. Bueno, yo te voy a decir que la jugada venía para el poste bajo. Qué barbaridad, Maíta. No, no, pero déjame decirte. Tú no sabes la última que yo te voy a decir. Venía para el poste bajo. Grillo venía de fallar un tiro libre en la jugada anterior porque estábamos jugando para él. Pero yo en los últimos tres minutos de ese juego me pasé hablando con Maíta el juego entero. Lo que no habían hablado durante ocho años. Tú sabes que yo le decía a Maíta, Manuel, mira, yo le decía. Si llega el juego al final, porque eso era lo que yo me imaginaba por la experiencia allá. Si llega el juego al final, o tú o yo. No puede tener esa bola nadie más, porque somos los que podemos pasar, los que podemos anotar. Y ahí es que está la seguridad de ganar el partido. Y se dio la casualidad. ¡Wow! Yo no le perdonaba que se la pasara a otra gente. Ahora, el que lo defendía, Domingo Aquino, difunto también, cometió un error garrafal. ¿Cuál fue ese error? Irle a quitar la bola a un manejador de pelota. Él quiso ser héroe y se convirtió en villano. Sí, porque con ese crossover. Ya, la reacción. Tú manejas un vehículo, un ejemplo, y te sale un perro. ¿Cuál es tu reacción? Esquivarlo. ¿Evadirlo? Imagínate si es un tipo de Fórmula 1 que le sale a un perro. Así mismo. Es un buen ejemplo. ¡Le fuiste a la bola! No la encontraste, porque la reacción, sus reflejos condicionados, le dijeron que se dirigiera hacia otro lado. En ese juego usted metió un triple importante también, de la esquina. Pero mira, tú ves, déjame preguntarlo. Yo creo que es la primera vez que se sabe lo que realmente sucedió con esa historia. Esa fue la historia. Y te voy a decir que si se la pasaba, el árbitro no iba a pitafado. No. En ese momento no. Pasó con Naco. Wow. Pasó con Naco. Es verdad. Que le dieron la bola bajo el palo. Sí. Y le dieron todo el mundo. Pero a esa hora no se pitafado. No se pitafado. O sí o sí, la mete o la mete. Y es verdad que en medio de la euforia del campeonato, se quilló el grillo. ¿Por qué no? Sí, sí, él no puede decir que no. Se quilló. Qué barbaridad, Dios mío. Se quilló. Pero ganaron el título. Sí, pero tú sabes que en el momento, en el momento, tú sabes, y él no quiso, él no celebró como debió celebrarse. Wow. Sí, sí. Es mi hermano, es mi hermano. No, pero son los hechos. Es lo que pasó. Que debo traer al grillo también aquí. Que debo traer al grillo. Debo traerlo. Pero mira, interesantísimo. Vamos a hablar de selección ahora. Ok. Selección Nacional, Centro Vasco 81, su debut. Cuéntame esa experiencia. Puerto Rico. Sí, cuéntame esa experiencia. Boyón y yo fuimos novato en ese año. Era uno tinieller. Uno tinieller. Nos llevaron para que conociéramos. Digo yo, era Winston Royal, el premio que el estelar. Y ahí, Osiris Duque era el dirigente. El asistente era Julio Santos. No recuerdo Julio Santos. No recuerdo Julio Santos. Te lo voy a enseñar un día en el Palacio de los Deportes. Nos llevaron. Teníamos ya, habíamos dado destellos de ser unos jugadores que pudieran, como Boyón con sus asistencias. Boyón era bien productivo ofensivamente. Pelingroso. Y guapo. Siempre guapo. Y, bueno, en su primer año, estuvo peleando por el novato del año. Sí. Lo que pasa es que ese año incursionamos como 21 jugadores nuevos que daban la talla por todos los lados. Roberto Abad, Tomás Richard, Boyón, Domínguez, Pedro Leandro, el lechero, Paleón, Víctor Hansen. ¿Y quién lo ganó ese año? En el 81. En el 81. Creo Pedro Leandro fue el que ganó el novato. Pedro Leandro, un jugador alto. Te digo no, perdón, perdón, perdón. En el 78. Perdón, perdón. En el 78, sí. Pero déjame decirte, en el seleccionado del 81, imagínate, ya nosotros en el 78 comenzamos y ya estamos en el 81 en la selección. Tres años después. Tres años después, donde existían jugadores como ya Manolo Princes se había retirado. Estaba Winston Royal, un titular del baloncesto, te voy a decir. Tolete. Nosotros teníamos que conformarnos jugando, jugando, conociendo los jugadores internacionales, porque tú tienes que conocer las habilidades, las deficiencias. Pero estando ahí sentado. Ahí sentado en el inside. Claro. Tú no puedes estar por televisión, pero no nos llevaron. Estuvimos ahí, nosotros de acuerdo. Entraba uno algunas veces, entraba el otro otras veces. Pero fue una buena experiencia. Ahí conocimos a Estelares, como Raymond Dalmao, que todavía estaba dentro del seleccionado de Puerto Rico. Estaba el de Panamá. Ahora se me escapa el nombre. Un jugador Estelares que había jugado en España, baloncesto, junto con Chicho Sibilio. Y era un estelar. Y fue una experiencia bastante bonita. Bien bonita esa experiencia. Y creo que ese fue el repunte desde ahí hacia adelante, porque nosotros pudimos descollar y darnos a conocer internacionalmente. Bueno, luego vinieron los Panamericanos del 83, ya ahí con más experiencia usted, ya yo tenía otro rol. Exactamente, ya otro rol. Ya yo tenía más tiempo dentro de la cancha. Por ahí vinieron las lesiones de Boyón. Tuve que ir yo con Edgar de la Rosa. A otro. Ay, Dios mío. Se me olvidó y despérate. Y Winston Royal fuimos. Y desde ahí en adelante ya íbamos conociendo. Jugamos. Bueno, para esa época nosotros ya fogeábamos mucho con Brasil. Eso nos dio más experiencia. Jugar con Brasil, estar fogeando con Brasil, con Argentina, que todavía no se había desarrollado en el baloncesto. Nosotros dominábamos Argentina como si nada en el baloncesto. Y nada, seguimos en el año 84 Pro Olímpico. Tú sabes mucha historia. Tengo una anécdota suya. Sabes mucha historia. ¿Te la dijo Fernando? No, pero la confirmé con él. ¿Sabes cuál es? Con tu su guay. Qué barbaridad. Eso es negativo. La abuelo, no la digo. Sí, sí, la puedes decir. ¿Qué fue lo que pasó? Juego, empate. Se está acabando. Juego, empate para ganar medalla. Sí, exacto. ¿Medalla o para avanzar? No, 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 era para avanzar. Perdón, para avanzar. Juego, empate. La computadora tiene el balón en la mano. ¿Quién más? ¿Y qué fue lo que le pasó a la computadora? Que se olvidó del tiempo y perdieron en tiempo. No, no, mira qué pasó. Yo miro la pizarra, pero parece que yo vi mal. El, 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 el cosa. ¿Estábamos de acuerdo con lo que usted vio mal? No, sí. Porque a la pizarra le ponen lo segundo que restan. No de tiro. No de tiro, sino, no, eh, 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 del tiempo pedido. Porque había un tiempo. Y ya lo que se está, lo que estaba, lo que estaba corriendo. Era el tiempo para espirar del time out. ¡Qué barbaridad! Y lo que, la pizarra. Yo veo ese momento y lo que estoy viendo es el tiempo. Y cogí la bolsa y comencé a congelar. ¡Qué barbaridad! Y no le gocían, tira. Ellos me decían, pero, pero yo, yo, yo creo que yo soy el mejor en la jugada. La que ya te vio. Y que yo vi. Y lo que, tengo el otro, el otro reloj. El otro reloj era que tenía cosas para hacer la ofensiva. Y suerte para usted, que no perdieron ahí mismo. No perdimos, no, como quieras, tú sabes. Le digo, le digo, te vuelvo, me debe eso. Oye, como él dice, él dice, cualquiera te mata. Sí, porque usted va a estar tranquilo. Sí. He visto, era una roca. Con la palabra. Un asesino es, él te asesina con la palabra. Pero no, eso es nada más para decirte. Y motivarte. Sí, sí, sí. Psicólogo, al fin. Un estrell. Yo sé que se pueden incomodar, pero esa es mi opinión. Para mí, el mejor ha sido él. Con el respeto de Don Osiri, de Alejandro, de Faisal, de todo el que ha aportado. Pero si tú me pones elegir a mí, el dirigente histórico de este país, para mí es Teruel. Aunque esté equivocado. Ahora, luego llega un torneo que para mí, para mí, fue un parteaguas en República Dominicana. Quizás porque se celebró aquí. Exacto. Que fueron los centroamericanos de Santiago 86. Porque yo sé que mucha gente, la televisión no estaba, digamos, como es ahora. Y empezó a consumir el baloncesto de una forma ya vistosa con ese torneo. ¿Qué tal esa experiencia? Ese fue el torneo del tiro libre de Vinicius Muñoz. Sí, yo sé. Pero la experiencia suya. No. Ya yo estaba establecido como un jugador con experiencia. Y para mí fue emocionante. En mi país, que me conozcan, que sepan las cualidades que yo había tenido dentro del baloncesto. Que ya me podía rozar con jugadores internacionales. Y lamentable que tengo ese recuerdo negativo nada más. Que no es nada, ¿eh? No es nada. Porque así como yo te decía, pero es un recuerdo. ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué es un recuerdo. Dentro de mi permanencia en la selección nacional. Esa fue la oportunidad de yo tener una medalla de oro. O por lo menos asegurar una medalla de plata. Y se nos desvaneció. Pero así. No hay responsables. No tenemos la culpa de nadie. El juego es así. Yo te dije. El juego nadie sabe por qué se perdió durante 40 minutos. No se sabe cuántas cosas pudieron ocurrir que pudieran cambiar el resultado de ese marcador. Y eso es lamentable ese hecho nada más. Pero después, una experiencia muy bonita en un juego centroamericano. Donde se aglutinaron atletas de muchísimas disciplinas. Donde uno conoció muchísimas personas. Alegre de haber estado dentro de esos atletas. Y yo creo que me catapultó dentro ya del baloncesto internacional. Luego de eso, usted siguió jugando centro-base. Que jugó dos premundiales también. Dos premundiales también. ¿Con quién se topó en la época? Que eran referentes internacionales. En esos premundiales. Me estoy refiriendo al premundial del 89. Y el otro que fue en el 90 y... Ay, Dios mío. 93. 93 y premundiales en el 85 también. ¿Cómo se llama? El tirador de Brasil. La mano santa, Oscar Smith. Oscar Smith. Yo tengo una anécdota de Oscar Smith. Dígamela. Oscar Smith, una estrella. Anotador de todos los ángulos. Ya lo sabe. Fernando Teruel es el dirigente de la Selección Nacional. Y Oscar Smith juega con el equipo de Brasil. El otro alero es Marcel de Sousa. Un gran anotador. Otro tolete. Qué dupla, compadre. Ajá. En la Selección. Y nosotros le estamos ganando de nueve puntos. Fernando emocionado. Dice, si le gano a Brasil ya. Esto es lo más grande que yo pueda hacer. Y el público comienza a tirar moneda. El grillo está jugando también. Juega el grillo, varito, yo. Y el público comienza. De nueve en Brasil. Es una. Acabándose el mundo. O por bueno. Y comienza. El público a tirar moneda, moneda. Y los árbitros comienzan. Y paran el partido. Y cuando vienen. Para atrás. Quedan cinco minutos del juego. Y Oscar Smith comenzó a tirar. De. De la raya de voleibol. Antes que ocurre. Antes que todo ese tipo. ¿Sí? Tres canastos en línea. Dos canastos él. Y dos canastos. Sousa. Sousa. De tres. De tres. Entonces son doce puntos. Doce puntos. Ya están arriba de tres entonces. Y Fernando. Le dice. Al que está defendiendo a. A Smith. A Oscar Smith. Tú lo estás dejando solo. Dice. ¿Cómo que lo estoy dejando solo? Le dice. Usted no ve de dónde es que está tirando. Le dice Fernando. Reguíndatele de arriba. Y no lo deje tirar. Y vienen y hacen la otra jugada. Nosotros no hemos podido anotar. Ellos llevan doce. Y vienen y le dan la bolca de mí. Y el jugador hace eso mismo. Se le reguindó. Se le reguindó. Y la metió. Como quiera. Como quiera. Entonces. Cuatro puntos. Ya. 16-0. Y ahí entonces. ¿Qué dijo Teruel? Se quedó callado. Él dice. Diablo. Yo me iba a casar con la gloria. Sí. Yo que me iba a casar con la gloria. Ya tú sabes. Ese tipo no fue una guapa. No le dio la gana. No quiso. No quiso. No quiso. Después. Algo que recuerdo en el 89. Que fue una gran temporada para mí internacional. Que tuve de rival a Gary Payton. Es el jugador que yo recuerde. Que más presión me ha puesto defensivamente. Guau. ¿Qué tenía él? Porque usted era un gran manejador. Exacto. Sí. Pero sentía la presión. Sentía la presión. Porque él te defendía desde la raya del fondo. Y hablaba muchísimo. Siempre habló. Parece que eso era su natural. Parece que eso era su natural. Porque habló desde que tú recibías. Él comenzaba a decirte algo. Ven. Sigue. Ven. Camina. Ven. 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 Y te sugestionaba con la visión. ¿Cómo le puse la rivalidad? Con mi vista también. Me di cuenta que él quería sugestionarte con la vista. Pues yo hacía lo mismo. Y cada vez que cogía la pelota. Lo miraba a los ojos. Y cuando tú miras a los ojos de una persona. Teme si tú eres el que tiene que hacer la ofensiva. Y ahí él daba como un pasito hacia atrás. Si tú miras ese partido completo. Él salió por cinco fouls. Faltando siete minutos de juego. Eso nos dio esa victoria contra Estados Unidos. Pero vamos al inicio. Volvemos al génesis. Preparación académica. Estudioso del juego. Esa preparación de 15 o 20 años atrás. Fue que le dio la sapiencia. Para en el momento. De codificar eso. Ese detallito. Y gracias a ese detallito. Usted quizá no metió 25 puntos. Por eso la jugada más importante. Saca a Gary Pérez. Eso yo dije. Yo suspiré. Dije. Ahora yo voy a poder jugar. Más suelto. Suave. Chris Colchani. Era su sustituto. No, no se parecía. No se escribe igual. No, no. Ni tampoco lo iban a respetar igual. Que esa es otra. Porque los árbitros son seres humanos también. Ven acá. ¿Usted no estuvo en el rebalón de Felipe? No. Ya yo había retirado. Yo me retiré en el 93. Pero yo estoy en una confusión. ¿Usted no jugó centro vaca en 95? No. No jugué ese. No jugué ese. Ah, tú. Lamentablemente. Tenía. No, pero le iba a decir. Ahí jugó maíta. Sí. Porque ahí yo le iba a decir. Usted tiene dos experiencias de cosas que me parece que fue un hielo de los mismos fanáticos dominicanos. Un hielo de los fanáticos dominicanos. Wow. Qué barbaridad. ¿Usted jugó internacionalmente dónde? ¿Brasil? Colombia. Colombia. Uh-huh. Y... Paramá. Uh-huh. Estuve... Me dieron una beca en España para que yo jugara teniendo 18 años. De poro. Leandro de la Cruz me consiguió, pero yo no. Yo pensaba... Te dije al principio que mi familia pensaba en educación profesional. Y entonces, yo no quise. Yo decía, esto es una aventura. Es una aventura. Si voy y me lesiono, no voy a tener ni una ni la otra. Entonces, yo me voy a quedar aquí. Porque yo no pensaba realmente, te voy a decir, que el baloncesto pudiera servirme como una carrera profesional. ¿Y le sirvió? Sí. Muy agradecido. Creo que todo lo que he conseguido en mi vida ha sido por el baloncesto. Sí. Sí, porque hay algo. Hay muchas cosas. Yo vi una entrevista el otro día de un joven mexicano que decía, eso me impactó, que el dinero solamente compra lo barato. ¿Qué fue lo que dije? No me dale para atrás. El dinero solo compra lo barato. Tú puedes decir, pero mi casa vale 15 millones de pesos. Uh-huh. Te puedo comprar un reloj costoso. Uh-huh. Pero no el tiempo quizás que tú quieras tener con tu familia con un problema de salud. Entonces, cuando uno entiende eso, hay cosas que usted logró que van más allá del dinero. ¿Cómo? Me imagino que tiene que ser bonito. Si usted anda con un hijo o una hija suya y que alguien le diga, usted marcó mi época, yo fui fanático tuyo. No le dio ni 500 pesos ni mil, pero le dio algo para su vida completa. Y eso es parte de lo que dejó el baloncesto. Además, que yo tengo entendido en mi averiguación y que tengo años siguiéndolo, que usted ha sido una dama dentro y fuera, porque fuera también usted es un tipo muy educado. Y se nota como usted se expresa. Y eso también es parte del baloncesto. No, y yo digo que le agradezco mucho, Manuel, porque todo lo que uno consigue, uno no se da cuenta. Pero es a través de lo que tú haces bien, de lo que tú te dedicas. Y no es solamente lo material, las relaciones. Tú algunas veces haces más con tener un amigo que el dinero. Tú no puedes valorar solamente el dinero de una manera que te pueda resolver los problemas. Porque te puedes resolver ese problema. Pero algunas veces la compañía que tú necesitas no la puedes tener. No la puedes comprar. No la puedes comprar. Eso es mucha verdad. Una cosa, su momento más feliz del baloncesto local, fuera de selección, y su momento más triste, y fuera del campeonato, porque es eso que hay de la mata. O sea, algo que haya sucedido, ya sea con los Astros o con los Minas, que usted diga, esto me llenó de satisfacción por esto y por esto. Bueno, mira, indudablemente, yo creo que todo el que participó en el torneo del 1993 con el Club Los Minas debe recordar ese momento como el más apreciado, el que más lo satisfizo por el trabajo que realizó. Yo no soy excepción. Yo creo que no voy a recordar otro momento más emocionante en mi carrera deportiva que esa noche, que ese canasto que Maíta anotó. Te voy a decir algo. Me lesioné un dedo después que se terminó el juego. ¡Qué barbaridad! ¿En la celebración? Por la emoción que me dio. Le di al banco y me fracturé un dedo. Me, 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 una... El dedo pulgar. El dedo pulgar, dice así. ¿Fue de eso o de eso? De esta mano, la mano derecha. O de tirar. Me, me... Una contorsión ahí, involuntaria, pero de una emoción. Claro. Y después de eso, ver tantas personas que fueron a celebrar ese, esa, ese campeonato. Sí. De hecho, el que quería tomar alguna bebida fría al día siguiente en los Minas, no la encontró. Se la bebieron todita. Todas se la bebieron. ¿Cómo que se la bebieron? No se la bebimos. Sí, fui parte de algo de esa celebración. Claro, claro. Sí, sí. Y el más triste del baloncesto local, fuera de selección. Te dije, yo, yo te lo mencioné, pero te lo voy a recordar. Esa derrota. Ay, contra Boyón. Contra Boyón. Esa derrota. Yo te voy a decir que se, que se me salieron las lágrimas, que lloré, porque tenía toda la ilusión de que yo podría haber ganado. Había un ganador. Yo me imagino que a ellos les hubiese ocurrido lo mismo si pierden. Sí. Porque fue bien rellida la serie. Y fue emocionante, muy emocionante, porque iba a ser el primer torneo de ellos. Pero lamenté bastante haber perdido ese campeonato, porque yo me iba a salir con toda la gloria. Sí, porque ya usted venía. Era así, mira. Quizás no que le faltaba, pero si eso llegaba. Llegaba, exacto. Se coronaba más. Exacto, sí, estamos de acuerdo. Una cosa. ¿Cómo es que una gente puede jugar 12 años sin perder su juego? Su preparación física, ¿cómo era? A mí me decían, ese muchacho es loco. Él es loco. No, no, practiquen con él, que él es loco. Decían todos los muchachos. En el seleccionado, sobre todo. Porque los otros ya estaban acostumbrados. Pero yo sí tuve una norma de preparación física. Yo no hacía muchas pesas. Porque no me gustaba, porque yo siempre pensaba en que la cadera se podía afectar. Y yo decía, yo dependo de la velocidad, no de la fuerza. Y yo corría por lo menos 5 kilómetros diarios. Por lo menos 5. Por lo menos 5 kilómetros diarios. O sea, un día mal o sin ánimo, 5 kilómetros. 5 kilómetros. Y después de un entrenamiento. Perdóneme. Usted entrenaba normal. Normal. Y luego cogía 5 kilómetros. Wow. Después del entrenamiento. Pero usted entiende que lo de usted es genético. Dice que Carrique, mentira. Dice que Miguel Tejada, mentira. Porque, o sea, cuando digo mentira es en sentido figurado. Porque Carrique enduro 3 mil y pico de juego. Pero el deporte no debe ser el mismo. No, no. Aquí hay contacto full de principio a fin. Riesgo en cada momento. En cada momento. Entonces, le pregunto. ¿Usted cree que fue algo genético? ¿O usted cree que fue el trabajo antes de? Yo creo que es una combinación. Yo creo que la genética tiene que ver mucho la salud y la preparación. Yo sé que cuando niño nunca me lesioné, eso es una suerte. Eso es algo, digo yo, que viene ya por el organismo de la persona. Y al yo desde niño tener ese hábito, porque yo no cogía el hábito en el baloncesto superior. Yo salía del Club Los Mina y llegaba al Cristo de las Américas y volvía. Y eso era después de un entrenamiento también. Porque yo quería, yo tenía en mi mente ser un gran jugador, ser bueno, no ser del montón. Y yo tenía que hacer algo que fortaleciera realmente lo que yo quería. Yo subía en la Venezuela, en Los Mina, hay una parte que se dice en los barrancones que hay una pendiente bastante pronunciada y larga que yo iba a las seis y media, a las siete de la mañana a realizar mis entrenamientos. Yo no venía a la rampa del Centro Olímpico y era una rampa un poquito más inclinada que la del Palacio de los Deportes. O sea, usted cuando veía eso, usted iba en coche. Exactamente. Y entonces los muchachos decían, él es loco, no se vayan con él. No entendían que yo lo que estaba haciendo era tratar de tener la mejor resistencia y la mejor preparación física para cuando yo me enfrentara contra los mejores, local e internacional, al final del partido es que tú dices lo que tú puedes desarrollar. ¿Y en algún momento usted jugó lesionado? Sí, una vez. Fue cuando perdí el partido. Por eso fue que yo perdí el partido. Yo tuve una fractura del dedo miñique del pie derecho. En el 90 fue eso, o 91. Exacto, más o menos por ahí. Y cuando me ocurre esa fractura, me estaba molestando. Yo cogí porque fue en tiempo de no temporada. Yo cumplí todos los requisitos médicos para restablecer la lesión y dentro del torneo comenzó una molestia. Me estaba molestando y salí medio cojo de un pie. Wow. ¿Qué sucede? Osiris Duquela me dijo, en el partido, era Osiris el manager, me dijo, o te arreglas o no juegues. Y yo decidí por no jugar. Ahí se rompió la racha de 189 partidos. Eso es una locura. Es una locura. Eso yo creo que es un récord muy difícil de romper. En esta época. Sí, en esta época es difícil. Es difícil, pero los récords se hicieron para romperse. Pero yo sé que es difícil. Es difícil. Es demasiado difícil. Una cosa. ¿Cuál ha sido el mejor dirigente para usted? Bueno, yo lo catalogo por condiciones. Por ejemplo, Osiris Duquela para mí es el mejor estratega. Buen punto. El mejor estratega de los dirigentes, de lo que me dijeron a mí, con Osiris no puede jugar ningún jugador bruto. Ningún bruto no tiene espacio porque él usa 80 jugadas. Y hay que aprendérselo. Y todos los días trae una nueva porque tú vas a un adversario diferente. Y variaciones. Y variaciones. Y si tú le juegas un partido de una manera, no le puedes jugar el otro partido igual. Eso te va a acomodar. Tú tienes que saber qué tú vas a hacer. Entonces, yo digo que Fernando Teruel es el más completo. Tiene la capacidad. Tiene la motivación. Buen dirigente. Y Leandro de la Cruz, para mí, es el mejor enseñando. Wow. El mejor enseñando. Así que se responde una pregunta, para que da, porque está excelente. No, para que da bien. Para que da bien. No, 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 no. Pero así mismo es que yo lo he catalogado siempre. Sí, porque tampoco es lo mismo dirigente que entrenador. Exacto. Es el mejor enseñando. Leandro te enseña, te dice los pasos, cómo van, cómo tiene que moverse. Me gustó esa respuesta. Tiene como moverse todo. Y ellos para mí son los tres mejores entrenadores. Sí, sí, me gustó mucho esa respuesta. La voy a utilizar. Excelente. Una cosa. Cómo se defiende un pick and roll y cómo un armador, en su caso, cuando le ponen una defensa zonal, cómo es que se ataca correctamente. Ok. Vamos con el pick and roll primero. El pick and roll, tú tienes tres formas de defenderlo. La primera. Dependiendo. La primera. Si el armador es un buen atacante, si es buen ofensivo. Digamos que Maíta la tiene. Hay que hacerle dobletín. No se puede switchar. No se puede switchar con él porque te ataca. Se va a quedar con él más lento y como puede atacar, rodea atrás. Chris Paul. En la NBA no se hace mucha trampa, aunque muchos equipos la usan, son los mejores defensivos de lo que hacen ellos. Chris Paul, cuando él coge el pick and roll, si switchea, el grande le abre un espacio y él cambia la dirección y se para en la línea de tiro libre y anota un yonsal. Y un matador. Ay, tú te fijas eso siempre. Pero cambiando. Cambiando la dirección. Es lo que hace también abrirse el espacio de que no venga el dobletín. Este es Von Kerry. Tú tienes que defenderlo doblando obligado. ¿Tú sabes por qué? Qué duro es Von Kerry. Porque Este es Von Kerry y te la mete de tren. Te la mete con el jugador cerca. De media. Te cambia de media y te llega hasta el lado. Una bestia. Esa es una forma de tú defenderlo con el dobletín. Ok, la segunda. La segunda. Si el jugador no es tan buen anotador, si tú le abres el espacio, la defensa del alto, el que está defendiendo el alto que va a ser el pick, te flota y el jugador le pasa por el centro y lo encuentra a ese lado. Pero los equipos tienen... ¿Pasa por detrás? Sí, pasa por detrás, por el medio. No por detrás, por el medio. Pero los equipos ofensivos tienen la contra de eso. ¿Cuál es la contra? Te viras otra vez y te cogen el pick-pack. Eso le hace mucho a Rayón Rondo. Ajá. Que no tenía buen tiro. Que no tenía buen tiro. Exactamente. Eso es verdad. Y la otra manera es de tú poder mandarlo para la esquina. Entonces, cuando él va a coger pick and roll, se lo da, te colocas detrás, no lo deja que avance con el pecho. Tú se lo pones de enfrente, lo empujas hacia allá y el grande te va ayudando para que se vaya para la esquina. Lo direcciona. Lo direcciona hacia la esquina. Porque ahí no tiene mucha escapatoria. Y ahí sí pueden switchar y tu esquina es otro defensor. Exacto. Exactamente. Así tú lo puedes... Interesante. ¿La otra pregunta? Viene bajando Victor Hansen. Zona, zona. Zona. Ponen zona. Como usted, dentro del juego, no dije un tiempo muerto, dentro del juego, usted contraataca a usted como armador. El principal fundamento de atacar a la zona del armador es atraer una de las esquinas. Ok. ¿Para qué? Si es una zona 2-3, si tú atacas, si tú tienes que ir directo al defensa, él no te va a dejar. Si tú vas directo al defensa, ¿qué hace la defensa? Se encima. Se encima. Y ya tú tienes un compañero abierto, un 2-1. Cuando tú te encimas, ya tienes que rápidamente, hábilmente, soltar el balón a ese hombre que está abierto, porque va a venir otro, pero ya tú estás cortando con un jugador para pasarle la bola. Entonces, la clave es pasar y no quedarte táctico. No, no, exacto. Tú después que atacas, te tienes que mover, exacto, al espacio donde tú no tengas defensa. Al espacio donde tú no tienes defensa. ¿Y por qué es tan difícil en el baloncesto moderno? Sí. ¿Que eso es como una estrategia? Sí. O sea, le ponen zona y la gente se pone loco, que no saben cómo romperla. Porque el pensamiento del jugador es tirar la bola de afuera, de una vez. Y la zona primero se ataca adentro para que la bola salga afuera y el jugador pueda tener el tiro más abierto. Y no es una posibilidad cuando se pone esa zona 2-1, 2-2, 3, de poner un tipo en el centro que no sea el centro, sino que sea buen pasador, ponerlo ahí y ya te desarticula. Porque en el momento que tú recibas, tú tienes a las dos esquinas o tienes la habilidad de ir. Eso se hace. Pero la bola, tú no lo puedes hacer tan directo porque la defensa va a estar pendiente. Por eso se pasa a un lado y del lado tiene que meter la bola ahí dentro para que ya se creó el espacio. Ya se creó el espacio, sí. Totalmente. Ajá. Esto. Justo un tolete. No, no, no. Justo un tolete. Así es. Por cierto, usted era entrenador de los Prados. Fueron a semifinal y todo. Y luego le tocó una etapa difícil de transición de los Prados. Bueno, sí. Tú sabes que dentro de los equipos de baloncesto el relevo es muy importante. Sí. Cuando te van jugadores estelares importantes, tú tienes que tener esos sonidos. Sustitutos para tú, progresivamente en los próximos años, volver a ser un equipo contendor. San Antonio ha hecho ese proceso. Sí. ¿Y con quién? Ajá. Con Buen Bayama. Con Buen Bayama. Entonces, los Prados tenía a Carlos Paniagua, tuvo a El Bocú, tuvo cuáles de otros jugadores que estuvieron estelares. Pero Paniagua era la pieza fundamental. Era la pieza fundamental. Para mí, era la pieza fundamental porque él era un centro muy inteligente. Sí, señor. Muy inteligente. Cuando tiene un jugador muy inteligente, las cosas se hacen más fáciles. Sí. Podía anotar de tres, podía rebotar, podía defender una defensa excelente. Al cambiarse, y nosotros no conseguir, íbamos a tener a este muchachito que le dimos la oportunidad que está jugando en Argentina. ¿A cuál? El que juega en Argentina ahora, que jugó de huellas del Cigo en el U-22. ¿Cómo es que se llama? Nosotros le dimos la oportunidad. ¿Kelvin Ramírez? Ajá. No recuerdo, no está bien. Sí, sí, sí. No, no. Yo te digo el centro que mide 6'9". Wow, se me fue. A mí también se me está escapando. Yo sé quién es, pero el nombre se me escapa. Entonces. ¿Pero jugó LNV este año? Sí. ¿Con Reales? ¿Con Reales fue que él jugó? ¿Por a Levita, entonces? Levita. ¿Ese Kelvin Ramírez? Levita. Es que Levita. A Levita lo llevé yo al baloncesto superior. Ok. Y ahí fue que se descoyó, él se conoció. Muy bueno, ese muchacho. Pero ese era el sustituto de Carlos, pero él se fue a Argentina, no pudo jugar más, estuvo aquí este año, pero no pudo jugar, se tuvo que ir de nuevo. Se ha desarrollado bastante bien y nosotros lo sacamos, lo metimos en los Prados con 18 años, 17, y lo metimos a jugar y metía 8, 9, cogía 5, 6 rebotes. Pero al verlo ahí, consiguió el contrato para Argentina y ya tú has visto el jugador que es. ¿Levita? ¿Cómo se entrena? Usted puede entrenar el tiro, el tiro libre, el dribleo, pero ¿y cómo se entrena el manejo de la presión? Me explico. Hay una presión que es instantánea. Palacio de los Deportes lleno, te llega. Y hay otra presión que es cuando luego está en la chiquita, que tú sabes que el margen de error es cero. Psicológicamente hablando, ¿cómo se entrena para tener calma en ese momento? Bueno, yo creo que eso es algo, debe ser algo natural porque tú lo puedes adquirir con experiencia, pero debe conocer bien el baloncesto. Yo creo que tienes que conocer cuándo y cómo accionar. Accionar. 14 segundos. Juego debajo de un punto. Tú tienes que conocer. Yo digo que es más, la orientación que da el dirigente en ese momento y saber las piezas que tiene que pueden funcionar en esos 14 segundos. El jugador es muy desesperado. El jugador, yo te voy a decir, un dirigente dice, necesito que congelen el balón hasta cinco segundos. Y uno, uno, los cinco, ¿están pensando en anotar el canasto? Exacto. Y el dirigente no está dentro de ese jugador. Entonces, tú tienes que conocer qué capacidad de tus jugadores, sobre todo el almador. Yo digo, para mí, el hermano de Manito. Randy Bautista. Randy. Es el mejor jugador almador que tenemos ahora mismo, con excepción de los que están fuera, ¿tú me entiendes? Eso es lo nativo. ¿Por qué? Porque yo he visto que es un muchachito consciente, un muchacho consciente. Por fin, encontré a alguien que tiene conocimiento dentro y fuera. Yo digo que Randy es mejor pasador que Manito. Pero cien veces, para mí. Para mí también. Y no es que Manito es malo, es que Randy es muy bueno pasándola. Muy bueno pasándola. Y Manito es muy ofensivo, es muy defensivo, es atlético, pero el otro es mejor, hermano. Sí, porque Randy, y usted me puede corregir, las personas que venían a usted. Buen pasador no es pasarla, es saber cuándo le pique, cuándo es al pecho, cuándo es alta. Y cuando la nota, sí, sí. Y él, eso lo maneja muy bien, Randy. Exactamente. Entonces, esos jugadores, el dirigente tiene que saber en el momento que lo va a usar. 14 segundos, abajo de uno, arriba de uno. Si ya tú sabes que tienes 14 segundos y estás debajo de uno, vamos a hacer el tiro, porque tú tienes que pensar, si juego para ganar. O para empatar. O para, ajá. O para que me gane, o darle chance. En 14 segundos, tú no le debes dar chance, pensando yo, al equipo contrario. El último tiro es ganar o morir. Exacto. Pero, muchos dirigentes pensamos que si tú atacas el aro rápido, te pueden dar una falta y tú puedes compensar en el tiro libre. Ahora ellos que la metan. Pero tú estás jugando a quedarte en el terreno. Sí, sí, sí. Un tema. Es un tema que tú tienes que reaccionar rápido. Sí, sí, sí. Ahí, yo ataco, yo siendo el dirigente en ese momento, yo ataco faltando 6 segundos para que se acabe. Para el aro, para la pintura. Para la pintura. Pero adentro. O el mejor tiro posible. El mejor tiro posible, pero es para dentro, obligatorio. Pero puede ser un triple, entonces. Un triple solamente es, pero yo ataco con un gal que cree la situación. De que se abre el triple. De que se abre el triple para tener las dos opciones. O la penetración o el triple. Tomando en cuenta que en ese momento, pitar falta. Tiene que ser que te lleven un brazo. Sabiendo que no van a pitar. Exactamente. Sabiendo que no van a pitar. Entonces, no se entrena, pero si tú como jugador sabes que ese momento es difícil, tú no podías ir a la aro buscando el foul. No, es anotar. Es anotar. No importa que te maten. Es anotar. No es que hace un flop y no anotar. Anotar. Entonces, eso es parte también de cómo tú manejar el momento. Digo yo. Es que, mira, tú sabes qué pasa con el baloncesto de ahora. La mayoría de los jugadores, porque no son los entrenadores, los dirigentes, piensan que le van a pitar a favor. Ellos van a hacer el contacto con la defensa. Piensan que le van a pitar a favor. Y eso no es foul. Tienen que aprenderse las reglas. Si tú vas a buscar el contacto, nadie te va a pitar a favor, porque eres tú que lo has ido buscando. No, y que cuando tú buscas el contacto, muchas veces tú te acomodas. Tú quedas en un mejor ángulo. Exacto. No te van a compensar doblemente. Y eso es lo que pasa. Y todo el mundo, me dio foul. Él te tocó, pero no te dio foul. Rival más difícil, personal, del patio, ya para ir cerrando. Para mí. Si jugador, que usted desea, cuando ese muchacho me defendía, me ponía a esforzarme un poquito más. Era Edgar de la Rosa. Edgar de la Rosa. Edgar de la Rosa te defendía para que tú no anotaras. Y defendía muy bien a Iván Miese también. No, a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo. Wow. Es increíble. Él tenía una escuela americana, norteamericana. Y él ayudaba y tú tenías que hacer muchas cosas para poder anotarle. Él estudiaba a los jugadores. Sí, sí. Se parecía mucho a usted. Pero él lo estudiaba, digamos que defensivamente. Yo te voy a decir la anécdota. Él me dice, nosotros somos bien amigos. Él me dice, Víctor, yo me sentaba en el palacio a verte jugando. Para ver todo lo que tú hacías. Él y Winston Royal. Me dicen eso un día. No hace mucho. Hace como un año. Y le digo yo, ajá. ¿Ustedes se sentaban a mirarme? Pues yo también. Yo sabía también lo que estaban haciendo. Usted sabe, usted conoce la página Retro Vasquez. Sí. El que maneja esa página es muy amigo mío. Yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño porque también es un tipo que ha colaborado durante mucho tiempo recopilando esos recuerdos y ese tipo de cosas. Y él, tengo que darle todo el crédito a él, él subió un post recientemente donde él recopilaba por posición todos los salón de la fama del baloncesto. Él lo ponía armador, escolta, alero, a la pivot y pivot. Bien. Entonces yo le voy a ir leyendo por posición y usted se va a quedar con uno para un quinteto. ¿Con qué posición quieres que yo empiece? ¿Con la de armador? ¿Cualquiera? Armador. Crédito a Retro Vasquez, que vi esa publicación y se me prendió el bombillo para hacer esta dinámica con usted. Los armadores de República Dominicana que están en el salón de la fama son José Boyón Domínguez, Maíta Mercedes, se puede elegir, Víctor Hansen, Manolo Prince y recientemente Joel Ramírez. De esos cinco, ¿quién es el uno titular? Bueno, está difícil esa. Por eso se lo estoy diciendo. Está difícil. Este... Qué barbaridad. Se lo repito. Joel, Manolo Prince. Porque el mío no está en el salón de la fama, ¿tú sabías? ¿Es ganadoroso? No. ¿Cuál? Winston Rayan. Pero yo me quedo con Maíta ahí. Ahí, Maíta. Entre los escoltas están Eduardo Gómez, Felipe López, Máximo Tepo Tapia e Iván Mieses. ¿Quién es el escolta? Bueno, me metiste un NBA también en el salón de la fama, que es Luis Felipe López. Lo quito entonces. Para que no sea injusta la competencia. Exacto, exacto, sí. Entonces, Iván Máximo Tepo Tapia o Eduardo Gómez, si es verdad. Iván Mieses. Iván Mieses. Aleros. Francisco García, pero ya dijimos que lo íbamos a quitar porque NBA se cae de la mata. Aleros. Vinicio Muñoz. Esta sí está buena. Vinicio Muñoz. Chicho Civilio. Ay, Dios mío. Franklin Wester. Pepe Rosón. Frank Prax o Alejandro Tejeda. Juégesela. Pero ahí faltó uno. Me lo pusieron de cuatro, ¿será? Me lo pusieron de cuatro, ¿será? Yo sé cuál es. Chicho Civilio. Chicho. Entonces, tenemos a Maíta, Iván Mieses y Chicho. A la Pivot. Julio Monadal. Evaristo Pérez. Hugo Cabrera. Y en paz descanse también Soterio Ramez. Hugo Cabrera. Entonces, tenemos a Maíta, a Iván, a Chicho y a Hugo. Y Pivot. José Grillo Vargas, Tito Horford, el Chaki, Víctor Chacón y Manuel Varilla Lugo. El Grillo, el Grillo. Entonces, el quinteto, todos estrellas de los que están en el pabellón de la fama de Víctor Hansen es Maíta Mercedes, Iván Mieses, Chicho Civilio, Hugo Cabrera y Grillo Vargas sacando a los que son NBA como el caso de Francisco y el caso también de Luis Felipe López. Bueno, incluía a Tito Horford ahí. Mira, realmente yo te voy a decir, yo tengo un quinteto. Démelo. Yo te voy a dar mi quinteto. Mi quinteto es Winston Royal, Iván Mieses, Hugo Cabrera en la posición 3, Evaristo Pérez en la 4 y el Grillo Vargas en la 5. Es increíble cómo Hugo Cabrera podía jugar 3, 4 y 5. 4 y 5. Ajá. Y Chicho podía jugar 3, 4 y 5. Pero era más 3. Pero era, sí, porque él se especializó en 3 ya después de su partida a Europa. Pero por los 6 y 8. Chicho comenzó como centro. Como centro su carrera. Sí, comenzó como centro cuando fue novato. Novato con los astros. Tú, Néstor. Ajá, sí. Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad como novato en el 76. Que Chicho fue compañero mío en los astros. Sí, sí, sí. Yo no jugué en el 76, pero ya en el 78 ya Chicho es de los astros. Ustedes tienen razón. Y yo. Es verdad. Y ya usted dijo, los dirigentes son los que mencionamos. Exacto. Con Siri, Fernando. Y, wow, se me está quedando el otro. Y Fernando. Mi mejor pasador, José Domínguez. Esas son las especialidades que yo tengo dentro del baloncesto. Vamos al más, el jugador perfecto de Víctor Hace. Se puede incluir, de su humildad. No, es que... Tenemos un cuerpo ahí. Un cuerpo que tiene talento, pero él no sabe que lo tiene. Entonces le vamos a decir, tú vas a driblear como quién. ¿Cómo así? Un cuerpo, ¿verdad? Vamos a armar el atleta perfecto. Ok, ya, verdad. Y vamos a poner la responsabilidad. Sí, sí, ya, ahora te comprendí. Sí, sí. El dribleo de quién tiene. El manejo del balón de quién. ¿De quién? ¿De quién? ¿Dominicano o cualquiera? Como usted quiera. Estefón Kerry. No, no, vamos a hacerlo dominicano. Así es muy fácil. De los dominicanos. De los dominicanos. De los del patio, sí. Hay mucho. Hay mucho. Usted jugó con uno. Sí. Con varios. Con varios. ¿Qué dribleaban bien? Sí, sí, yo sé. Yo sé, yo sé. ¿Quién? Ismael Tapia. Ok. El tiro de tres. El tiro de tres. Parado. No en movimiento, parado. Ahí está. Mauricio Espinal. ¿Y en movimiento el tiro de tres? En movimiento. Iba a Mieses. Nunca he opinado por en ese. Se subjetiva mucho a Henry Lalane. Henry, no. Yo fui dirigente de Henry Lalane. Déjame decirlo. Ese tipo. Es un tiro certero. Y certero, lejos, en movimiento, con defensa, con lo que sea. Lo que pasa es que Lalane no fabricaba su tiro. Él. Sí, es verdad. A él se lo hacían. Sí. El movimiento. Él salía y tiraba. Sí, es verdad. El salto. El parado. ¿Eh? Sí, no. Diga que parado. El parado no mancaba. Sí, sí, sí. Y el salto. Ese jugador tiene un salto como quién. ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Como Roberto Abad. Roberto Abad. Ese tipo volaba de verdad. Volaba, volaba. Adelantado a su época. Adelantado a su época. ¿El juego de espalda de quién? ¿El juego de espalda? Evaristo Pérez. Evaristo, claro que sí. Claro que sí. La fogosidad. Tú sabes, antes de decirte la fogosidad, tú sabes que Jack Michael y Evaristo eran dos jugadores similares casi jugando de espalda. Jack Michael sabía jugar mucho de espalda. De verdad. Pasaba bien. Sí, excelente. Muy bien. ¿Y fogosidad? ¿Quién tendría esa agresividad? Vamos a ver si usted va a decir que yo pienso. Estoy buscando esa agresividad. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? No tengo agresividad aquí, pero... Boyón. Sí, Boyón era agresivo. Era agresivo. Y yo lo estaba buscando en Mauricio Báez. Pero había uno que no era Quinteto, que era el que yo estaba pensando. ¿Cuál? Pedrito Morel. Pedrito Morel. Pero yo creo que voy... Bueno, ese es el suyo. IQ. Inteligencia dentro de la cancha. Yo voy a ver si no se va a mencionar. Inteligencia dentro de la cancha. No importa la posición. No importa la posición. No. El más inteligente. Hay que ponerle la inteligencia a ese cuerpo que está ahí. Hugo Cabrera. ¿Y el más clutch? Vinicio Muñoz. El fino. Ha sido el más grande, Vinicio, del baloncesto local. Sin contar a Horford, a García, a Felipe López. Yo creo que tiene todos los números que quisiera tener un jugador. Campeonatos, determinantes. Longevidad. Exacto. Liderazgo. Sí, sí, sí. Yo creo que el fin... No está dentro de mis cinco. Por la versatilidad de Hugo Cabrera. Que puede jugar tres posiciones. Tres posiciones, exactamente. Que puedo jugar. Y entonces, Hugo Cabrera era bastante hábil. Bien inteligente. Conocía mucho del juego. Sí, sí, sí. Referente. Una cosa para terminar. ¿Usted tiene el récord de más tiro libre anotado? 68. De una temporada a otra. 63. 63 es el que está compilado. 63. Es perfecto. ¿Usted tiene el récord de más partidos de manera consecutiva jugado? 189. ¿Tiene el récord de ser el único en retirarse con 3.000 o más puntos? Y 700 o más asistencias. Si le tocara quedarse con un solo récord de esos tres, ¿con cuál usted se quedaría? Con un solo. Se van a borrar los otros. Usted se va a quedar con un solo récord de eso. ¿Con cuál se quedaría? Tiro libre. Tiro libre. Wow. ¿Y por qué? Es difícil. Y yo creo que hay que, aparte de tú tener la habilidad para anotarlo, tú tienes que tener una muy buena concentración. Cada vez que tú vas a la línea de tiros libre, alguien le dice la línea de los sustos. Pero cada vez que tú te paras ahí, es el único momento del juego que tú escuchas bulla. Porque estás estacionado y es el momento de relax de los árbitros. Te dejan pensar. Y en ese pensamiento te pasan muchas cosas. Tengo que anotarla obligado. Porque estoy solo. Porque estoy solo. Exactamente. Estoy solo y me dan el tiempo de acomodar. Y no sabe la gente que es el tiro más difícil que tiene el juego. ¿Se falla por mecánica o por un tema de ansiedad? Yo creo que es más por el tema de la ansiedad y psicológico. Sí, dígame. Porque tú tienes que meterlo obligado. Pero que yo lo que veo, Víctor, que el buen tirador, cuando falla el primero, clave el otro porque dice, le puse mucho, le voy a quitar. Ok, eso es ya exacto. Porque después que tú lanzas el primero, ya tú sabes dónde fue la dirección. Eso es como tú hacer un tiro. Si te dan un lado, tú cambias la dirección. Pero se supone que eso se debe hacer en las prácticas. Por eso yo te digo que cuando tú piensas, el primer pensamiento que tú tienes, la tengo que meter obligado, pero no sabes cómo la va a meter. Ok, ¿cuál es la recomendación del dueño de ese récord? Jugador joven, tú vas al tiro libre, haz esto. Ok. En el entrenamiento, lo primero que... Yo te dije que yo corría cinco kilómetros. Sí, mínimo. Ok. Pero en mi entrenamiento, yo hacía una sección de tiro... Por zona. Exacto. Por zona, pero en movimiento siempre. El jugador no tira estático nunca casi en el partido. En ritmo. Exacto. No, en movimiento. Corría hacia un lado y tiraba. Corría hacia el otro lado y tiraba. Pero yo lo hacía con un doble propósito. ¿Cuál? Para que en el juego, cuando yo hiciera mi movimiento, pudiera hacer el tiro como yo lo estaba realizando. Porque eso era lo que iba a pasar. Y segundo, para hacer tiros libres, cansados. Después que yo hacía 25 tiros consecutivos en movimiento, yo sentía el cansancio. Y ahí iba y realizaba 10 tiros libres consecutivos anotados. Por entonces, ¿cómo usted tenía la estamina de las piernas cuando está cansado? O sea, ¿cómo se maneja eso? No, eso yo decía como eso te digo. Al yo estar cansado, yo buscaba el movimiento donde yo estuviera como... Confortable. Confortable para hacer el tiro libre. Entonces, lo que usted me está diciendo es que usted halló una fórmula de que su tiro no dependa de las piernas. Ajá. Que no dependa siempre... Del cansancio. Porque tú vas a estar cansado. Porque tú vas a estar cansado en el juego. Exactamente. Y entonces, yo tenía que afrontar esa situación en manera ya que yo la había pasado y me había recuperado. Pero está bien. Llegué cansado al tiro libre. ¿Qué usted recom... Ya usted le hizo la recomendación de antes del partido. Eso es lo que usted tiene que hacer. Ahora, llegué cansado, agotado, 38 minutos, 37 minutos y hay dos tiros libres importantes. ¿Cómo se va esa línea? Con todo el entrenamiento que hiciste. Tiene que hacer lo mismo que hiciste en el entrenamiento. Olvidarte de todo lo que está ahí porque tú lo hacías solo, no tenía el público. Todo el mundo gritando. Gritando. Ese tú no lo escuchas. Ese tú no lo escuchas. Y la misma mecánica que hiciste en el entrenamiento, esa misma tiene que hacer ahí. Porque si no haces esa misma, ya tú no estás trabajando como lo realizaste. ¿Usted ve bien anotar un tiro libre e irse hacia atrás y volver? ¿O usted ve bien anotar o tirar y quedarse en la misma posición que tú lo anotaste? Yo veo que tú si practicas y te vas a la línea de medio y vuelves, tienes que hacerlo en el juego. Si tú no lo haces así en el entrenamiento, ya estás alterando ese movimiento. Wow, tiene razón. Una catra lo que usted ha dado aquí. Gracias, de corazón, gracias. Gracias por su tiempo. Gracias por brindarle a los padres de uno, tíos. Yo nací en el 88, para que tenga una idea. Pero me gusta preocuparme mucho por leer, por indagar, por ver los videos que hay disponibles. Hablo mucho con Teruel. Y me gusta darle valor porque yo estoy sembrando también lo que quiero que hagan conmigo dentro de 25 años. A mí no me va a gustar que yo sembrando valor en una área, dentro de 20 años vengo un carajito, falta más respeto. Si cuando viene a ver ese muchacho yo le abrí el camino indirectamente, ¿qué es lo que ustedes han hecho? Para mí es un honor tenerlo. De verdad que ya entiendo por qué usted tuvo tanto éxito. Señor muy inteligente, que usa muy bien la palabra, y sobre todo muy práctico. Y yo quería traerlo, y gracias a Dios se me dio, y para mí es un honor tenerlo aquí de corazón. No, las gracias a ti, Manuel. Yo creo que para mí es un beneplácito. Yo creo que pasar por aquí es pasar por una escuela. Yo te felicito por este espacio. Yo te felicito realmente y muy visto por los fanáticos. Siempre escucho hablar del programa y de los que comparecen ante él. Y déjame decirte que siempre vamos a estar a tu disposición, siempre para ayudar. Nosotros, yo creo que hicimos, todavía nos queda por hacer. Podemos ayudar a muchos jóvenes, a muchos jóvenes que están incursionando ahora en el baloncesto. Nadie sabe cuántos NBA más podremos tener en la República Dominicana. Yo digo que nosotros, los dominicanos, tenemos un don, todos, que es como nuestro cuerpo. El genotipo. Exacto, que da para todo. Es verdad. Para todo. Es verdad. A todo atleta, a toda casa de atleta. Solamente necesitamos recursos para poder desarrollarlo. Sí, señor. Siempre yo he pensado. Para terminar, Víctor Herrín, ¿cuál fue el baquebol? Sí, es un buen ejemplo, claro. ¿A qué se dedica? Puedo decir el nombre de la empresa, no importa. ¿A qué se dedica hoy, Víctor Hansen? Que usted está en el baquebol y que dirigiendo, eso es por un tema de pasión, pero rico o feo? Dígale. No, hombre. O rico o bonito entonces. Yo, mire, yo te decía que yo le agradezco mucho al baloncesto. Sobre todo por las relaciones que le ha dado a uno y por la visión que tuve temprano de yo poder desarrollarme. Siempre pensé en la economía futura después del juego de baloncesto. Que es lo más difícil. Y se lo decía a mis compañeros. Ellos te pueden decir, tenemos que pensar en hacer algo porque el baloncesto es transitorio y no es duradero. No. Vamos a hacer algo. Yo inventé muchísimo negocio. Yo inventé muchos negocios. Yo tuve, que no me avergüenza decirlo, tuve banca deportiva. ¿Cómo le fue? ¿Le fue mal? No, yo por ahí comencé. Lo dejé por una visión de que no era lo ideal para un atleta y un deportista que pensara en su país, en sus ciudadanos. No tengo un mal concepto, pero yo creo que no iba con mi personalidad. Y porque yo ganara dinero, no iba a ser lo que más me llenara en el momento. Yo podía haber personas que lo estuvieran perdiendo y yo estuviera quitándoselo. Es quitándose lo que yo pienso. No critico a nadie por eso. No, por eso supo pensar. Pero es lo que yo pienso. Y lo vendí y lo dejé para meterme en otro negocio. ¿En qué negocio? En vehículos pesados, camiones. Oigan. Y tuve la idea de comenzar con un camioncito. Vendí mi banca deportiva. Pude escalar con los camiones. Compré otro camioncito. ¿Cuántos camiones tiene Víctor Hansen hoy? ¿Quién se ve? Nueve, nueve, nueve. Y usted solo alquila a diferentes empresas. Exacto. ¿Se lo alquila mensual? Exacto. Sí, yo lo alquilo mensual. Con volquetas, con termos de cemento. Ah, pero esos no son camioncitos. Espérese. No son camioncitos. Porque es bueno que la gente sepa. ¿Usted me puede corregir? Que eso se alquila por hora. Eso no. Se alquila por viaje. Por viaje a donde yo estoy. Ok. Yo lo felicito. Porque no todo el mundo se prepara para el retiro. Y el baloncesto es un deporte donde tú con 35 años, 36, 37, dices que tú eres un viejo ya. Y ahí es que tú empiezas a vivir. ¿Tú te imaginas de que tú, de baratado? Mira a Víctor Lee. ¿Cuántos años tiene Víctor Lee? 38. ¿Y tú has visto qué clase de jugador es? Ya lo sabe. Y la gente, aquí somos irrespetuosos. Lo quieren sacar. 38 años y el capitán de tu selección. Y hasta para tú decir una cosa, dile con respeto. Porque este tipo está representando, 10 años representándote a ti. Porque es el fanático, lamentablemente. Pero eso es un muy buen ejemplo de físicamente cómo se mantiene la historia. No parece que tienen 38 años. No parece, ¿no? Y la experiencia y su tiro y todo, 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 todo. Sí, sí, sí. Siempre yo he pensado eso. Gracias. Gracias de corazón. Gracias a ti. Un mensaje a los atletas. Tú llegar tan lejos como deportista es por tu educación. Wow. Es por tu educación. Para Stephen Curry, que voy a poner el ejemplo, llegar a hacer SNBA tuvo que pasar por la universidad. Davidson. No es ese el logro. Tú puedes, como atleta, en un año, fracasar por una lesión. ¿Y qué te queda? Tu preparación académica. Tu preparación académica. Y ese es tu futuro. Wow. Entonces, ahí vamos a la conversación que usted sostuvo con su padre. ¿Cómo se llama? Mi padre, Eduardo Hansen. Mi hijo. Elige un deporte, pero no ten discusión que tú tienes que seguir estudiando. Uh-huh. Eso fue clave. Clave. La orientación ovareña. Clave. Clave, clave, clave. O sea, son tres cosas, pero hay una que no es negociable. Elige tú el deporte, pero... Así es. Qué bueno. ¿Cuántos hijos usted tiene? Y ahora, tengo dos. Una hembra y un varón. Y ahora, la educación es más fácil. Sí. Muchos cursos técnicos. Online. Sí, desarrollarte solamente ahí. Prepárate, porque tú no sabes el momento que tienes que retirarte. Sin duda, sin duda, sin duda. Muy buen mensaje y gracias por estar aquí. Estuvimos aquí a uno de los mejores cinco armadores de la historia de República Dominicana. Único con 3,000 o más puntos, 700 o más asistencias. Récord de más tiros libres anotados de manera consecutiva. Récord de más partidos disputados de manera consecutiva. La computadora andante, 13 años de manera consecutiva, promediendo 10 o más puntos. A pesar de que tuvo alrededor muchísimas figuras que demandaban el balón y todos estaban contentos. Así que, un gran honor, de verdad que sí, tener aquí a la computadora, Víctor Hansen. Abrazo para todos. Adiós.